Fecha 10, el colero de la general visitó Cataluña para probar su suerte con el tercero, que era el Barcelona de Messi y Neymar, del cual se pronosticaba un triunfo cómodo, lo que finalmente resultó sufrido. El portero examericanista intervino para proteger su valla hasta el 28 de tiempo corrido, que activó los imanes para quedarse con el remate de un tit. Luego voló para repeler un balazo del pistolero. Tras el puntapié inicial del segundo tiempo, los 82.900 espectadores que se dieron cita en el Camp Nou, presenciaron el primer y único tanto del juego. Un masterclass de fútbol a asociación entre Messi, Suárez, Neymar y Rafinha, quien finalizó la jugada con una chilena imposible para Memo. En adelante, y aunque la serie oblaurana fue recalcitrante, el mexicano solo se vio exigido en dos oportunidades. Una frente a Neymar Jr. En un mano a mano donde el norteño le ganó al sudamericano formado en Santos. La segunda cuando le puso hielo a un cabezazo de Lucho Suárez y San se acabó. Nuestro compatriota corrió con fortuna, recibiendo solo uno en contra.